Ay, na' más, salsa choque, qué raza, ¿cómo? Y la cadera va toda, va toda, no se va, no se va a detener Y la cadera va toda, va toda, el movimiento, el movimiento, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es que esto se ve? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es que esto se ve? Se ve barata la muchacha, ¿cómo mueve? Este ritmo salsa choque pa' que lleve Dale duro, vamos a ver si tú te atreves Sabe de él y quiero ver cuando lo pruebe A mí me gusta como bailo, cheque Tiene su toque, 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 toque A mí me gusta como bailo, cheque Tiene su toque, 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 toque Sube, 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 sube Tú sabes que en la nube mi corazón late cuando yo te tuve Sube, 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 sube Tú sabes que en la nube mi corazón late cuando yo te tuve